¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Raúl Aventuras De hecho hoy nos encontramos en Taipi Playa se encuentra a solo 160 kilómetros desde la ciudad de La Paz Lo que se resume en 3 horas y 30 minutos aproximadamente en movidas Ya estando en Taipi Playa sentirás un ambiente cálido característico del adeclo Primer lugar de aventuras, el río de Taipi Playa El río de Taipi Playa se encuentra en la ribera de la población a unos 10 minutos de caminata Como pueden observar mis amigos ya estamos en el río Y de hecho me traje un colchón inflable con lo que estaremos bajando todo el río Como pueden observar aquí no tengo el colchón Lo primero que vamos a hacer es inflar Les comento también que me había olvidado el inflador Así que lo tenemos que hacer con la boca Así que vamos amigos De hecho nos está costando inflar este colchón Que es un poquito grande pero nada es imposible amigos Vamos Misión cumplido Bueno amigos ya hemos terminado de inflar nuestro colchón inflable Lo que nos queda es entrar al río Música Música Gracias por ver el video. También existen piscinas naturales más conocidas como pozas. Tienen una profundidad de 2 metros y 30 aproximadamente. Así es como se disfruta que es nuestra naturaleza. Y bueno amigos míos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, déjanos tu like y suscríbete a Iraúl Aventuras. Que estaremos muy, pero muy agradecidos. Nos vemos en un nuevo siguiente video. ¿Qué has hecho amigos?